Y en la ciudad de Bogotá se cumplió la reunión entre los ganaderos del Departamento de Arauca y el Ministro de Agricultura. Se realizarán en el municipio de Tame próximamente las mesas en las que se busca una solución para la resolución del ICA. En Bogotá se cumplió la reunión de los ganaderos con el Ministro de Agricultura y el Director Nacional del ICA y se acordó realizar unas mesas de concertación. El Ministro de Agricultura, el doctor Zuluaga, invocó un proceso de concertación tal como había quedado establecido dentro de la agenda previa con los gremios en Arauca, resultado de una segunda reunión después de la reunión que se tuvo con los ganaderos en el Colegio Agropecuario. De esa reunión se planteó unas mesas de reactivación que se tienen que ser lideradas unas con el ICA, otras con otros sectores. Entonces se acordó que el ICA reiniciara esas mesas y mientras surge una reunión que debe cumplir con lo solicitado en el curso de la movilización de Arauca. Las mesas con el fin del proceso sanitario del Departamento de Arauca. La mesa principalmente es medidas sanitarias, todo el proceso de vacunación en Arauca, el proceso del censo, la movilización de ganado, todo lo referente al contrabando, el control de la entrada y salida de ganado del departamento. Lo más básicamente es eso, no es otro tema diferente porque lo de la resolución es producto de una negociación que estamos esperando que nos entreguen y que debe ser anunciado de acuerdo a lo hablado en Arauca con el grupo que resultó de la movilización de ganaderos de Arauca. Los ganaderos solicitaron la reactivación de las mesas que se habían acordado en el municipio de Tame. Es que ellos estaban pidiendo una reactivación de unas mesas que quedaron establecidas cuando el ministro de Agorri fue a Tame, que eran las mesas del ICA, donde deben surgir procesos de apoyo y procesos de seguridad alimentaria y procesos de vacunación. Y eso es lo que ellos están pidiendo dentro de esas mesas que se van a reactivar. Pero como les digo, esto es producto de una discusión que se venía de otra reunión previa que se había hecho también en el mismo ministerio. Ahora hay que esperar que arrojan estas mesas que se trabajarán en los próximos días.